¡Hola lindas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les mostraré nuevos diseños de vestidos largos para eventos especiales. Ya viene la época en donde necesitaremos vestidos muy elegantes y es por eso que hoy les traigo estas hermosas ideas de vestidos largos. Si vas a una tienda de ropa podrás apreciar vestidos con diferentes escotes como el halter, escote barco, escote corazón, escote asimétrico y muchos más. Hoy en día existen vestidos entallados y holgados en diferentes telas como el satín y la seda. Este tipo de tela es brillante y se puede encontrar en diferentes colores y también con distintos bordados. Si vas a una graduación, a un cóctel o a un evento que consideres muy importante, puedes optar por un vestido largo con brillo o lentejuelas y con abertura, en color azul marino, rojo, verde o plateado. En ocasiones especiales es muy importante que lleves los accesorios de tu elección en color plateado o dorado para que luzcas más sofisticada y glamurosa. Bueno hermosas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo, bendiciones, chao.